¿Qué es la Comisión de Asuntos Laborales? Tanto político como en el área social y de los gremios, para nosotros esto tenemos que destrabarlo de alguna forma. País Andrés no puede seguir perdiendo de nuevo como ya venimos de hace años. Y nuestra misión en este momento, creo que ya estamos todos comprometidos, aparte de este impasse que estamos, pero ya quedamos, que todos estamos comprometidos a sacar adelante todo esto. Está muy trabada esta situación, Pastorín. Sí, indudablemente es un conflicto muy preocupante. Y muy largo. Y largo, trabado, digamos. Es decir, donde lo que de una vez por todas lo que hay que buscar es justamente un acercamiento de las partes. Y es lo que se está tratando ahora, de buscar un acercamiento de las partes. Es decir, los diputados han estado dialogando con los empresarios. Y bueno, vamos a ver si de esta reunión surge algo que permita un acercamiento y una negociación, arrancando de punto cero, pero con tal de solucionar este tema. Porque no podemos darnos el lujo de que una cosecha, digamos, se pierda, y además que se pierda una cantidad de fuentes de trabajo. Ya hay demasiadas fuentes de trabajo que hemos perdido en el departamento. Y esa es nuestra preocupación como edil.